Esto fue lo que dijo la presidenta Avelina López el día de ayer, antes de llegar al evento del maestro César Luis. Queremos circularlo hasta lo que es el tecnológico de la ciclovía. Entonces, de un estudio que se realizó, cada joven gasta 64 pesos para poder llegar ahí. Entonces nosotros creemos que con la ciclovía, fíjense en la connotación que tiene, ayudamos al medio ambiente, ayudamos en la economía y paso después habremos de dar bicicletas para que tengan un sentido y se puedan utilizar. ¿Cuándo inicia la obra? Se está ahorita licitando. Nosotros regulamos como el 10 de julio iniciamos la obra. Lo que se hizo ayer es familiarizar el proyecto con las instituciones, llámese Sedena, llámese Fiscalía, Seguridad, porque aparte de ello, traemos dos alertas de género y tenemos que trabajar para quitarnos las alertas de género. Ese lugar se convertirá en un sendero seguro. Ahí el reconocimiento de las áreas es justamente para recorrer todo lo que se hará y que en todo ese trayecto habrá cámaras, habrá botón de pánico, habrá elementos de seguridad. El martes se recorre todo lo que será el proyecto, donde vamos a estar, pues, en el caso del municipio, las diferentes áreas, porque conlleva desde reparar las luminarias, desde pintar, desde bachar, desde el tema del agua, desde todo. ¿Y quitar ambulantes o no también? Todo, todo es todo. Entonces, creo que esto va a ayudar bastante a la zona. Los municipios tienen que trabajar mucho en la prevención del delito, muchísimo. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo para, pues, contribuir al tema de seguridad. Oiga, pregúntale, por otra parte, la situación de la reconstrucción del mercado. La gobernadora estuvo en el mercado y dijo que también le va a entrar a la reconstrucción. Ya se están poniendo de acuerdo para presentar el proyecto, porque dice que el mercado debe de ser, no debe de ser a capricho de ningún gobernante. Sino de los comerciantes, que ellos van a decidir. Sí, es que, miren, en el mercado hay mucha exigencia. Hay obras que, por su naturaleza, te permiten quizás hacerlas, pues, con más espacio. El tema del mercado es un tema de urgencia, porque de lo contrario se me va a salir de la mano. Ya de rato vamos a tener bloqueos por donde quiera, y es lo menos que queremos tener bloqueo. Lo que hemos hecho es, como, yo lo ubico como en tres etapas. Una es hacer el domo, el arco, como le llaman. Están ahí alrededor de 120 comerciantes. El domo va a quedar ya de manera fija. Lo que es el estacionamiento será de manera provisional, y parte de las 2 de agosto la calle, para poder meter a los 350 comerciantes de la nave mayor. Y bueno, esto es parte de lo que dijo. Más adelante vamos a comentar más de lo que señaló la presidenta. Más adelante vamos a comentar más de lo que señaló la presidenta. Gracias.